Y esta historia que te vamos a contar es una historia de película. Pero, Pilar, ¿a qué película se refieren? ¿Ustedes se acuerdan de La Terminal? Una película de 2004, protagonizada por Tom Hanks. Vamos a ver un poquitito. Dale, veámosla. Vamos a ver esta película, en la cual Tom Hanks interpretaba a Víctor Naborski, que llega al aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy y se encuentra que no puede entrar a los Estados Unidos porque se inició un golpe de Estado en su país de origen Krakowskia, se llamaba, un país obviamente ficticio, perteneciente a la Unión Soviética. Una historia que, la verdad, estuvo muy bien realizada, le fue muy bien a la película. También estaba Katherine Zeta-Jones, que a su vez era una película que estaba basada en una historia real, de Meran Karim Nasei, un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París entre 1988 y 2006. O sea, una película basada en un hecho real. Bueno, y ahora está pasando, porque hay un haitiano en Rosario, desde hace una semana en el aeropuerto, solo allí, no habla castellano y se quedó sin dinero. Exactamente, excedió el plazo de 90 días de permanencia en el país establecido por la ley migratoria. No tiene para volver a su país y realmente hace pensar mucho en lo que fue esta película, este éxito de Hollywood, que está ocurriendo en estos momentos. En el momento, mirá al haitiano que está esperando, obviamente, que el consulado de Haití, porque se comprometió a dar una respuesta, dé la respuesta a ver qué va a pasar con él. O sea, en el mientras tanto, como Tom Hamps, no van pasando cosas en el aeropuerto. Él no tiene mucho para hacer, pobre. No, 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 está solo caminando y esperando una resolución de una situación bastante complicada. Sí, vino en el mes de febrero pasado a nuestro país de turismo a pasear y mirá con lo que está viviendo ahora, tratando de volver a su país y no puede.